Un saludo a nuestros amigos de YouTube y a los suscriptores de nuestro canal. Vamos a hablar hoy del instinto de presa. El instinto de presa es un comportamiento natural que es parte de las herramientas de supervivencia en el medio natural. Consiste en sujetar algo y no soltarlo. Lo acabamos de apreciar anteriormente con Margarita y un juguetico que diseñamos para ella. Es fundamental que controlemos ese instinto desde muy pequeños en los perros, en cualquier raza que sea. Y les enseñemos a controlar ese instinto. Les enseñemos a soltar, les enseñemos a respetar el juguete. Si esto no se da, el juego empieza a tener un significado de jerarquía hacia nosotros. Por eso es fundamental que lo controlemos. Observemos una vez más el instinto de presa, que está presente en todos los perros independientemente de la raza o el tamaño. Lógicamente, de acuerdo a la raza, está más presente en unos perros que en otros y ya también de acuerdo al individuo. Entonces, miremos el instinto de presa de Margarita, la Yorkshire Terrier. Miren lo fuerte que es, a pesar de que es pequeña. Muy bien, muy bien. Ok, amigos de YouTube, a todos nuestros suscriptores, nos despedimos por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y encontrarán el enlace en una pequeña pestañita que dice suscríbete. Hasta la próxima. Gracias.